Una de las noticias más impactantes del fin del mes de enero, creo que fue a finales de enero, el tema del coronavirus, cuando surge la información, eso impactó no solamente a la República Dominicana, sino al resto del mundo, por la agresividad de este virus, poco conocido, porque aunque no es nuevo, pero era de poca incidencia. Y en los últimos tiempos se ha convertido en un virus sumamente agresivo, tan agresivo... Una mutación. Exacto, sufrió una mutación. Tan agresivo que la última noticia que se tiene, dice que han muerto, solo en un día, más de 200 personas. Y las cantidades son muy altas, a pesar de que mucha gente dice que el Estado chino está ocultando la realidad, que son más los números. Ayer me dieron 116 de un solo tablazo. Ya usted sabe. Y ya China ha cambiado la manera de contar los muertos, porque tenía un protocolo, ahora integra otras cosas. Entonces, los muertos han aumentado en más de 500. Bueno, otras 116 víctimas fatales se registraron ayer por la epidemia del COVID o coronavirus 19. Y de esa forma, el total de muertos en China ya asciende a más de 1,400. De acuerdo con las autoridades chinas, en las últimas 24 horas se registraron en Hubei 4,823 nuevos casos de contagio. En su mayoría, pacientes diagnosticados clínicamente sin exámenes de laboratorio. Las mismas autoridades habían anunciado 242 muertos y más de 14,800 casos de contagio. Después de modificar los criterios de conteo e incluir pacientes diagnosticados apenas con ayuda de radiografías de pulmón. El total de personas contaminadas ha ascendido a 64,000 solamente en China. Mientras tanto, las ciudades chinas se mantienen prácticamente desiertas. Una dominicana residente de Beijing, China, narra la situación que se está viviendo en esa ciudad. Vamos a ver las imágenes. ¿La tenemos? La de la dominicana. Sí, la dominicana en Beijing. ¿Están ahí, Israel, las declaraciones? Voy a dar una pequeña perspectiva de cómo se está viendo Beijing ahora mismo. Así que les muestro un poquito. No fue que me dio la ganas de salir a la calle, sino que simplemente yo tengo que ir a mi trabajo por disposición de la empresa. Y pues, obviamente, estoy expuesta a tomar el transporte público para llegar a mi casa. Yo recién estoy llegando. Son las 7 y 20 ahora mismo. Y bueno, así se ve Beijing. Entonces, bien, les muestro un poquito. Esta avenida se llama Yonghegong o Lama Temple. Dazie, como avenida de Lama Temple. Aquí atrás está el Lama Temple. Y bueno, aquí no se ve mucho, honestamente, pero sí se percibe que la calle está súper desolada. Para lo que habitualmente está. Pero ya se empieza a ver cada vez más personas. Mira, así personas como que montando bicicleta, en sus vehículos. O ya sea, pues, caminando. Como los que van a cruzar en un momento. Entonces, eso es verdad. Pero bien. Sí, como ven, por ahí pasó también un delivery service. O sea, como delivery, ¿verdad? Sí, todo lo entiendo. El panita que lleva los pedidos. Y bueno, o sea, las cosas realmente se están manteniendo relativamente activas. O sea, poco a poco la ciudad se está reactivando. Pero no es como una cosa que, bueno, o sea, cuida de gente. Ya se utilizó y está todo el mundo en su trabajo. Esa no es la realidad. La realidad es que el metro está súper vacío. O sea, a esta hora yo llego y es muy difícil yo encuentro un asiento. Sin embargo, ahora mismo yo me puedo sentar y hay un espacio como de tres personas o más por banco. Y en cada banco o banquillo se pueden sentar unas cinco o seis personas. Entonces, bueno, realmente sí ha habido una notable mejoría, se podría decir, porque el número de... Bueno, ahí está. Bueno, aparentemente la situación de la ciudad de manera normal no es esa que vemos ahí, a esa hora de la tarde, ¿no? Y aunque ella dice que se ha ido reactivando la ciudad, pero como todas buenas dominicanas dicen, pero no, wow, que se reactivó. No, ha sido lentamente, poco a poco, porque lógicamente la vida sigue. Y los científicos tienen como perspectiva que encontrar la cura se lleva de cuatro a seis meses. Así es, se ha alargado el tiempo que se supone, que era antes en que posiblemente encontraran la cura para este virus. Ciertamente no creo que la reactivación de la ciudad sea rápida, porque es que la gente tiene el temor porque no hay una cura. O sea, el virus está ahí todavía y hay posibilidad de que se infecte quien entre a zonas o que tenga contacto con personas que están infectadas. Usted no va a querer salir de su casa cuando si usted piensa que va a ir a un supermercado, que en los centros escolares que todavía están cerrados, o sea, habrá un contagio, tal vez ha disminuido un poquito el pánico, el terror que se vivía en principio, pero el control y ese miedo está todavía de salir a las calles. Hay que reconocer el caso de los científicos chinos y los médicos que han trabajado. Señores, se han entregado en cuerpo y alma, se han entregado totalmente, inclusive durmiendo en los mismos laboratorios, trabajando y en equipo. Un nivel de compromiso. Un nivel de compromiso enorme. De admirar, de admirar. Miren, el asunto es tan serio que esta feria de la tecnología que se va a celebrar, o se está celebrando ya, primero empezaron con un proceso que todas las personas que iban a participar tenían que pasar por una cuarentena para poder accesar y llegar y tenían también que tener todos los sistemas de protección, de seguridad previa, ¿verdad?, para evitar que alguien llegara ahí. Hay muchas empresas que han tenido que cerrar, empresas grandes de tecnología y de otras más, lo que implica que esto ha significado un grave golpe para la economía. China, China. Nosotros debemos de ir procurando de llevar a nuestra población y nuestras familias a otro nivel de cuidado, por muchas cosas. No solamente este que se advierte como peligroso y como indetenible por un tiempo de seis meses, porque hasta que no aparezca el antídoto, no tendrá una solución mediática, aunque es curable. Inmediata. Es mediática. Es decir, inmediata es la palabra. Es curable porque hay también casos ya de sanación, de que se han curado, y parece ser que el cuerpo puede ejercer su mecanismo de autodefensa y aumentar la defensa. Porque si tenemos miles y miles de infectados y no han muerto, es porque se supone que si hay 40 mil que están infectados y que no la cifra solamente es mil y tanto, te quiere decir que hay una forma de que no todo el que se infecta muere. Muere. Entonces, es posible que hayan deficiencias en algunos poblados de China y también hayan personas que también tienen sus deficiencias físicas y le ataque más a uno que a otros. Eso sería interesante saberlo. Ahora, de que debemos de cambiar de actitud frente a estas realidades que está viviendo la humanidad, producto del avance de la tecnología, la procura de eso mismo, de conocer más profundamente, porque en un momento se dijo que este se escapó de un... Ahí vemos el mapa. Vamos a secar la pantalla. Lo que se está manejando. Yo, la verdad, que no me he ocupado de esto, porque eso sería estar muy atento o estar dándole seguimiento a algo, aunque debemos de estar informados. Eso que vemos en pantalla es el mapa... Vamos a acercarlo para ver los países, por favor. El mapa que se está ardeando. Entonces, yo quiero concluir, Carolina, mi mensaje, antes de que tú hables de los países. Que debemos de ir transformando nuestro comportamiento frente a los virus y a los cambios del clima que sufre la República Dominicana cada año, que es más fácil para nosotros saber los periodos en que se activa más el dengue, el tema de las lluvias, gracias a Dios... Ahora mismo se ha disparado la malaria aquí. Y óyeme, cosas que estaban erradicadas y que tenemos muy... Se ha pasado mucho tiempo en malaria nosotros. Y que tenemos cercanía de un pueblo también que requiere de atención médica y de salud, que es Haití, y que nosotros tenemos un problema planteado de frontera con un control muy limitado. Eso, para mí, creo que debe ser lo fundamental, aparte de las provisiones económicas, que también hay que tomarla en cuenta, porque esto va a traer consigo ausencia de productos de China y también China va a decrecer producto de esta situación, porque los países también estamos tomando medidas. Es decir, que esto es un conglomerado... Este virus está afectando la vida del ser humano en general. Mira, hay una interesante información que ha salido, me parece, hace dos días. Estaba tratando de buscarla acá. Según la Organización Panamericana de la Salud, se hace la pregunta de por qué el coronavirus no ha llegado a América Latina. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles factores han podido incidir? ¿Cómo está pasando? ¿Quiere que lo venga? No, porque es una pregunta que hay que hacerte. ¿Por qué no ha llegado a México? ¿Por qué no ha llegado a República Dominicana? O sea, ¿por qué no ha llegado a los países de esta zona? Y según la OEPS, que es la máxima autoridad sanitaria en esta región, explica que podría estar relacionada con que los países de América Latina y el Caribe, por un tema de relación que no es tan cercano como tal vez Europa... No, 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 la junta. Ok. Como la relación de esta zona no es tan cercana, por ejemplo, como los países europeos, donde sí hay varios países de Europa que han quedado infectados, uno de los planteamientos que hacían, que si el clima tenía que ver con el virus, de que no se propagara o de que no permaneciera en esta zona del mundo. Ante todo esto, nosotros lo que debemos de esperar y que según esos meses o esas fechas, que son fechas que deben de disminuir Dios mediante y, por supuesto, a través de la ciencia y esos logros que se puedan obtener, de que no se alargue, de que no se continúen perdiendo vidas por este virus que ha llegado de manera sorpresiva y que ha puesto al mundo en pánico, es una alerta mundial que hay por el mismo y que, por supuesto, nosotros esperamos que de esta zona del mundo, pues, que no llegue el coronavirus. Porque usted se imagina en República Dominicana, en Haití, en África, que llegue un coronavirus. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las medidas? ¿Cuál sería ese abastecimiento que tendrían esos ministerios de salud para evitar la propagación en países tan pobres como países que pertenecen al continente africano, por acá en el Caribe, en Haití? Dios nos agarre confesados y que esperemos que esta vacuna, pues, sea encontrada lo antes posible. La realidad es, vuelvo y repito, que debemos de cambiar de hábito, de comportamiento. La Dominicana en China daba unos detalles sobre asientos y oportunidades de transportarse que está muy expuesta a contraer el virus.